Bueno, mi mensaje sería que apoyen a Altagracia, mil por mil, porque Altagracia es un proyecto único en República Dominicana. Altagracia es como un granito de arena que ha venido a cubrir las necesidades de nuestra comunidad. Entonces, nosotros esperamos en un futuro de que nuestra población tenga un mejor porvenir, que sus hijos tengan un futuro mejor. Gracias.